We are going to have a player in history to reach 500 stories of this. But now it's the Rams to take his souvenir. Para la distancia y crédito. La República Dominicana es el segundo país con más jugadores en Grandes Ligas activamente. Solo superado por los Estados Unidos. Y número uno entre los países de Latinoamérica. A través de los años, vemos como vienen y van los jugadores dominicanos en Grandes Ligas. Pero hay cualidades y habilidades que inmediatamente las mencionan. Las asocias a uno o varios jugadores en específico. Por ejemplo, grande y poderoso es la lomita. ELEGANCIA, ESTILO Y NATURALIDAD. ELEGANCIA, ESTILO Y NATURALIDAD. ELEGANCIA, ESTILO Y NATURALIDAD. Y UNIVERALIDAD. ¡ELEGANCIA, ESTILO Y NATURALIDAD. DEFENSA SOBRE NATURAL. DEFENSA SOBRE NATURAL. DEFENSA SOBRE NATURAL. Cuando nos mencionan esa actualidad, sé que piensas en José Reyes, el corre camino o la melaza conocido popularmente. José Reyes anunció su retiro oficial del béisbol profesional luego de 16 temporadas en las mayores, en su mayoría con los metros de Nueva York. Esto fue lo que publicó la melaza en sus redes sociales. José Reyes nos dejó muchos momentos emocionantes y nunca dudó en representar a su país, República Dominicana. El día de hoy te invito a acompañarme en un viaje al pasado para conocer la historia de la melaza. José Bernabé Reyes nació el día 11 de julio de 1983 en el humilde municipio de Villa González, República Dominicana. Su niñez fue normal como cualquier niño proveniente de una familia humilde. Desde muy pequeño fue mostrando atracción por la pelota, algo normal y típico en la mayoría de los niños en la República Dominicana. Fue a los 16 años cuando José Reyes empezaba a mostrar habilidades sorprendentes. Fue descubierto por los elcaos de los Mets de New York durante un campamento de entrenamiento en Santiago en el verano del año 1999. Los Mets desde el primer momento observaron calidad en el joven, pero el pequeño físico de Reyes los hacía dudar. Fue el 16 de agosto donde los Mets le ofrecieron un contrato a la melaza, el cual no lo pensó dos veces para firmar. Para la temporada del año 2001, Reyes jugó en el equipo de Colombia Fomberg, perteneciente a la categoría clase A de los Mets. Donde Reyes brilló con luz propia tanto en la defensa como en el plato, batiendo 3-0-7 con 42 hits de trabase y ganó el premio del jugador del año. En la temporada 2003, Reyes pertenecía al equipo triple A, Norfolk Tiders, donde solo jugó los dos primeros meses de la temporada y participó en solo 42 partidos. Donde batió para 2-6-9 y se robó 26 bases. Los Mets estaban teniendo una pésima temporada, atribuida en parte a las lesiones de dos de sus principales jugadores, el receptor Maipiazza y el primera base Moogone. El manager en ese momento, Art Howard, se convenció de que la temporada estaba perdida y decidió darle la oportunidad a jóvenes talentos del equipo. El día 10 de junio del año 2003, marcó a José Reyes. Fue el día de su debut en Grandes Ligas y Reyes no decepcionó, batiando de 4-2 con dos carreras anotadas en la derrota 9-7 frente a los Rangers de Texas. Después del partido, Reyes recogió la pelota y se la envió a sus padres. José Reyes estaba teniendo una temporada de novato de ensueño, hasta que las lesiones lo alcanzaron y su temporada se vio interrumpida por un esquíñe en el tobillo. Reyes pudo recuperarse y en 69 juegos, batió para 307 con 32 remolcadas y 13 bases robadas. Terminó octavo en la votación para novato del año de la Liga Nacional. Reyes era muy intenso y agresivo y empeoró su disciplina en el plato, obteniendo solo 27 boletos, algo muy inusual para un primer bate. Pero a pesar de eso, terminó con números sólidos en 171 partidos, en lo que tuvo acción, conectó 48 hits de trabases, 58 remolcadas y 60 bases robadas. Reyes encabezó la Liga Nacional en bases robadas y encabezó las Grandes Ligas en triples. Sin embargo, también encabezó a todos los torpederos de la Liga Nacional en errores con 18. La personalidad extrovertida de Reyes empezó a ser de él un favorito de los fanáticos en New York. Se hizo muy conocido por los saludos personalizados que realizaba con sus compañeros al anotarle una carrera. El 3 de agosto del 2006, Reyes recibió una intención de contrato de 23.25 millones de dólares por 4 años, con una opción de 11 millones para el año 2011. Reyes terminó la temporada regular del año 2006 con un promedio de 300, 19 honrones y 81 carreras impulsadas, 122 carreras anotadas y 64 bases robadas en 153 juegos. Reyes ganó el premio bate de plata, fue seleccionado en su primer juego de estrella y terminó séptimo en la votación para el jugador más valioso de la Liga Nacional. El 10 de septiembre del año 2008, Reyes rompió el récord de los Mets de todos los tiempos en bases robadas, anteriormente en manos de Mookie Wilson. Reyes terminó la temporada con un promedio de bateo de 2.97 con 72 extra bases, incluyendo récord de 19 triples, 68 remolcadas y 56 bases robadas. Este fue un tremendo año para José Reyes, se convirtió en el primer jugador de los Mets en la historia de la franquicia en ganar un título de bateo. Reyes jugó en 126 partidos en el año 2011, la menor cantidad de partidos jugados por un campeón de bateo, desde que Manny Ramírez, con solo 120 partidos jugados en el año 2002, se ganó la intención de campeón de bateo. El 7 de diciembre del año 2011, fue divulgado por Association Press, que Reyes firmó un contrato de 6 años y 106 millones de dólares con los Marlins de Miami. Reyes solo jugó una temporada con Miami, en esa temporada Reyes batió para 2.87 con 40 bases robadas, pero por problemas internos, se efectuó el megacambio, que lleva la melaza a los azulejos de Toronto, junto a John Book, Mark Buehler y su compatriota Emilio Bonifacio. Reyes jugó dos temporadas y media en los azulejos de Toronto, las cuales fueron muy aceptables, pero las lesiones poco a poco apagaban esa llama y esa electricidad de Reyes. Y fue en el año 2015, que José Reyes fue cambiado a los Rockies de Colorado, en aquel cambio que involucró al también torpedero, Troy Toulouzzi. Para nadie es un secreto, que las lesiones se estaban acabando con la carrera de Reyes, pero en el 2016 pasó lo impensable. Reyes fue suspendido por 59 partidos por quebrantar el reglamento de violencia doméstica de las grandes ligas. Reyes tuvo un atalcado con su esposa en Hawái y no regresó hasta el 31 de mayo, pero cuando regresó de la suspensión, los Rockies no tenían un lugar para ponerlo a jugar de manera regular. Trevor Story se había adueñado del puerto de Campoporte. Una opción sería moverlo a la segunda base, pero esa base también tenía propietario en DJ LeMayo, así que los Rockies deciden darles la liga al dominio. Los Mel le dieron un contrato de ligas menor a Reyes. Reyes volvió ese mismo año a las mayores, pero todos fuimos testigos como los números de Reyes iban decayendo rápidamente, hasta que tocó fondo en el año 2008, batiendo solo 189 con 5 bases robadas en 110 partidos. Reyes no vio acción en las mayores en la temporada de 2019, lo que lo obligó a anunciar su retiro en el año 2020. José Reyes participó en los primeros tres clásicos, 2006, 2009 y 2013. En este último fue de vital importancia para que el equipo de República Dominicana llegara invicto a la final donde se enfrentaron al equipo de Puerto Rico, venciendo los tres carreras por cero y coronándose campeón como el único campeón invicto en la historia del Clásico Mundial. Reyes siempre estuvo ahí presente para representar a su país y poner la República Dominicana en alto. Si alguna vez fuiste fanático de José Reyes y lo admiras como pelotero y como persona, comenta que era lo que más te gustaba de José Reyes.